Yo, yo me conformo con el humor La nota yo la subo de abajo Ah, dice, ah, dice, ah, dice, ah, ah Coño, nada me la ha que se sabe, ey Mi mujer se puso pa' Loma Miranda Dame a buscar mis pita, atención, Raimel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate, buscar mis pita Grábame esto Grábame esto, Raimel Busca mis pita, Raimundo Oye lo que hay Lo diga ahora Premio Soberano, señores Premio Soberano ha causado una revolución Por las nominaciones, muchos comentarios Nuestro hermano Diego Topo dice que hay manopolítica Otras personas dicen que hay esto, que hay lo otro El distinguido Joseph Cáceres, que se llama J Él dio unas declaraciones sobre el por qué no había nominado Algunos exponentes que para muchos Debieron estar ahí Sí, en verdad lo merecían Como es el caso del Super Nuevo Tres super éxitos este año Como revelación del año Y uno de esos temas no tiene ni un chinchín de mala palabra Hay que estar claro, J Claro, pero eso lo sé yo Mal vi, un año excelente Muchas colaboraciones Aunque no haya tenido un éxito, ¿me entiendes? De él específicamente, pero sí colaboraciones muy exitosas Y su compañero supo mercadear bien a venderlo a él como figura Debió estar ahí Sí Debió estar ahí Dame el favor, mira a ver quién llegó ahí Mi hermano DJ Randy Mundo Red Por favor, entre y silencio que estamos al aire Por favor Así que ya lo saben Señor, entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo pregunta ¿Por qué no nominaron a Malvin? ¿Qué pasó ahí? Si su compañía Siempre estaba activo Con ese tipo de personas Con los cronitas, etcétera Haciendo un buen montaje Yo denominé a esa persona Gracias Randy Mundo Red Como la sal urbana ¿Qué? La sal urbana Al pobre Nipo le echó una sal Que ni su madre lo conoce Nipo no aparece Lo último que se supo de Nipo Fue del accidente Después manada Mi hermano LR está trabajando bien Gracias a Dios que me enteré Que no es esa persona que lo tiene Sino otra gente Aunque es lista involucrada Pero como quiera se le pega un ching la sal Como quiera se le pega un ching la sal Entonces Oigan lo que hay señores Malvin no fue revelado No fue revelado Nominado como revelación del año Por culpa de su dueño Por estar de boquita floja De baboso y de chivato No espérate ¿Qué tú me estás diciendo? Yo tengo pruebas aquí ¿Cuáles pruebas tú tienes? Porque aquí no estoy hablando sin pruebas Porque no te cae bien fulano Ok El año pasado Tuve una conversación con esa persona La cual esa persona En esta nota que voy a poner Afirma Que él ya tenía a Malvin Nominado para los premios soberanos No espérate Lo que tú estás diciendo es muy serio Sosobrita Yo lo tengo aquí Atención república dominicana El problema de la sal urbana Que habla demasiado Atención república dominicana Y el mundo Porque en este momento Según Sosobrita Según Sosobrita Él tiene la verdadera causa De por qué Malvin No fue nominado No fue nominado Como revelación del año Tírala Por la sal de su jefe Oye lo ahí Sosobritamusic.net Y por último No te quiero ver a ti Ni a Raimundo y los soberanos Porque ustedes no tienen Artista nominado allá Usted no busca nadie Voy a hablar con Edilenia Para que no le den Invita Háblame de eso Háblame de eso Repíteme eso Repíteme Increíble Y por último No te quiero ver a ti Ni a Raimundo y los soberanos Porque ustedes no tienen Artista nominado allá Usted no busca nadie Voy a hablar con Edilenia Para que no le den Invita Oye lo que hay Oye lo que hay Esta persona Oh my god Él se puso de alegar Alegar en muchos medios Muchas personas Oh dios Que Malvi va a ser revelación del año Si Que supuestamente Él de Bocón Que la tengo por ahí también Y la suelto Cualquier cosa Si me dice Él estaba caminando heavy Con par de tigueras allá adentro Como que caminando Como que caminando heavy Ahí está Espérate Entonces Eso es un negocio No Espérate J No te vayas por ese lado No porque Que si estás caminando Tú me estás hablando de cual Espérate 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 Yo estoy hablando en el sentido Tú te lo comes ahora en tu parte Si Espérate No yo no Espérate No me pongas a comerme a nadie A comerme a nadie Esta persona Él alegaba que Su artista iba a ser nominado Iba a ser revelación del año Por todos los amarros Que él estaba haciendo Si ¿Me entiendes? Las relaciones Lo que caminaba Las amitades Etcétera Incluso En su equipo de trabajo Oye esto J Oye esto Randy Oye esto Tom Porque tú eres mío Trujillo Ven a ver Ven a ver El equipo de trabajo Esa persona Estaban quillados Porque todo lo que entraba El pana lo cogía Para menudiar Par de tigres Tú me entiendes Para mantenerse frío Con los medios Para que le metan la carpeta Para que el tigre Que vaina ¿Me entiendes? Por eso líquido Se le estaba ahí Por eso tú no ves a Manolito Ya en ningún lado Porque El proyecto Faturaba cinco pesos Él mejor buscaba cinco más Para soltarlo por fuera Y los tigres Quillados Y si es mentira Que me desmientan Entonces mi hermano Deje de ser tan baboso Dios mío Deje de ser tan baboso Yo siempre A mí no me interesa premio A mí lo mismo en la calle Te metí el artista Más rentable del negocio El mayor clásico Y dime ahora ¿Cuál es el artista Número uno en la calle? Eso sobrita music.net Ah tome otro güey Lo pegaste tú Baboso Yo me conformo con el humor La nota yo la subo de abajo Ah dice ah dice ah dice ah ah Coño nada me la que se sabe Mi mujer se puso paloma miranda Dice ah Dice ah